Gracias por continuar con este programa Miradas de Fe. Entonces quiere decir que vamos a vivir una vida plena, una vida en gozo espiritual, allá va a haber churcha, pero churcha en el Señor, eso fue lo que me dijo el padre, churcha en el Señor, y nos vamos a conocer para quitar ese mito que hay gente que dice que ya no va a saber quién es su pareja, quiénes son sus hijos, yo me imagino que sí, como usted dice, porque se dice que dejen, la palabra lo dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero la mayoría de las personas que están en agonía, siempre están hablando con aquellos que ya se fueron antes de, que mira ahí quien está ahí, y se cansan, yo tuve la gracia de despedir a un tío mío, y él, yo recuerdo que cuando estaba en su agonía, me decía, uy, estoy cansado, vine de tal sitio, entonces yo lo que pensé, digo, bueno, está agonizando, eso es que ya está caminando, como dicen, y él veía, o sea, empezaba a hablar de personas que ya se han muerto, entonces yo me imagino que esos seres queridos, que ya están en otro estado, entonces son los que le dan la acogida a nuestro familia. Hay que recordar que en la iglesia también es la iglesia triunfante, que decimos, los que ya están en el cielo, por eso cuando nosotros hablamos de los santos, nos referimos a ellos como personas vivas, porque están en el cielo, y ellos interceden por nosotros, te das cuenta, entonces no es que ellos se desligaron de nosotros, y ya no se acuerdan más, porque ya yo estoy gozando con el Señor, y no me interesa la vida del otro, no, seguimos en comunión plena, o sea, la iglesia, está la iglesia triunfante, que ya está en el cielo, la iglesia militante, la iglesia pulgante, que ya también un momento hablamos acerca de eso, entonces decíamos que este reino de Jesucristo es un reino de justicia, de paz y de gozo, dice el mismo Jesús, o sea, la vida eterna en qué consiste, no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, por eso nosotros hoy tenemos esta certeza, de que este reino será un reino donde viviremos plenamente, incluso algunos dicen que tendremos la edad de Cristo, o sea, la plenitud de la edad. ¿Pero cuándo eran dos edades, padre? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Pógame joven ahí, padre. Oye, tú no eres más. Entonces, porque es como la plenitud de la vida humana, ¿no? O sea, que yo, si voy a resucitar, no voy a estar un vegetal, morí de 90 años, no voy a resucitar con un cuerpo de 90 años, que ese es otro tema que vamos a tratar, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser la resurrección? Porque no vamos a vivir espirituales, no son espíritus que están flotando en las nubecitas, no, porque dice el Señor que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, para eso, si hay cielo y tierra nueva, significa que vamos a tener un cuerpo, pero un cuerpo espiritualizado. Entonces, para concluir ya esta parte. No, padre, yo le tengo otra pregunta. Yo digo que aparte de que ellos están en el cielo y están, o sea, están pasando su proceso y están en otro plano espiritual, pero yo pienso que también ellos cuidan de uno, como que también tienen una función adicional, y eso se lo cuento, porque yo estaba más joven, mucho más joven, y yo recuerdo, mi abuelo murió, mi abuelo es materno, cuando yo tenía cuatro años, y yo era su adoración, y a mí me pasaron dos eventos en mi vida, que yo recuerdo, y él se me apareció antes de, en una me atracaron, y en otra, bueno, eran tres personas que iban en un carro grandísimo, yo iba a pie, era vía contraria, yo iba hacia arriba, y la persona venía en un Cádiz, la tres moreno, y recuerdo como ahora que abrieron una de las puertas y dijeron, qué buena rubita, para llevárnosla para la playa, usted supo. Imagínate el corazón de ella, que como estaba. No, yo recuerdo que yo tenía un arreglo de flores, que precisamente cumplíamos aniversario de noviazo, y mi novio, en ese tiempo, me había regalado esto, las flores, las flores no sé dónde quedaron, yo llegué a mi casa con la lengua afuera, pero antes de ese suceso, es lo que le quiero decir, yo vi su cara, la cara de mi abuelo, o sea, literal, que me decía que no, o sea, como que no fuera, parece a ese lugar, y yo de una forma u otra siento que ellos están, o intercediendo por nosotros, para que no nos pase nada malo, porque gracias a Dios, no me pasó nada malo. Exacto, es así, de hecho, o sea, puede una persona, esa es una pregunta que siempre no se hace, una persona ya difunta, tener relación con los seres que están todavía vivos, o sea, aparecerse, dar algún mensaje, de sí mismo no pueden, o sea, ellos no tienen la libertad para decir, déjame aparecerme a fulano, déjame hacer eso, no, no tienen esa libertad. Ahora, dicen algunos teólogos que Dios les permite, en alguna circunstancia, ya sea aparecerse en sueños, que sobre todo es en sueños, o ya apariciones físicas, pero no porque ellos lo puedan hacer de sí mismos, sino porque Dios se lo permite, es como que Dios le da esa gracia, y lo que sí tenemos la conciencia plena, es que sí, ellos pueden interceder por nosotros, ellos pueden orar por nosotros que estamos todavía aquí en la tierra, de hecho, nosotros cuando oramos por las almas del purgatorio, oramos por esas almas, pero también ellos pueden interceder por nosotros, imagínate, yo oro por un alma del purgatorio, y por mis oraciones, Dios acorta ese tiempo del purgatorio, cuando esa alma esté ya frente a Dios, pueda ver a Dios cara a cara, pues seguro que esa persona va a interceder por mí, o sea, se va a sentir tan agradecida de mí, que delante de Dios va a pedir por mí, te das cuenta, eso sí que lo tenemos seguro. Por eso quería hacerle esa nota. Exactamente. Para que me aclarara ese punto. Entonces, concluimos ya por el día de hoy en ese tema, pero no el programa, porque el credo y sus implicaciones abarcó bastante. Bastante. Que todavía estamos en el credo, o sea, vamos simplemente, ahora vamos a entrar en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Exacto. Porque solamente hemos hablado de las primeras personas, el Padre y el Hijo, ahora vamos a la tercera, que es el Espíritu Santo. Entonces, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Sería así iniciando este tema ahora. Así es. Dice el credo, creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Un tema interesante, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Para hablar de este tema, me gustaría que veamos un poquito qué nos dicen los textos bíblicos. Vamos a buscar este apoyo. Excelente. Vamos a ver el libro del Génesis. Vamos a buscar en el libro del Génesis, el capítulo primero del libro del Génesis, que habla ya ahí del Espíritu Santo. Es Jesucristo el que nos revela realmente el Espíritu Santo, pero ya en la Sagrada Escritura aparece de diferente forma y aquí en el libro del Génesis aparece por primera vez. Dice, del libro del Génesis, dijo Dios, Dios, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese viento de Dios, la palabra espíritu, la palabra que se usa, la palabra hebrea es ruah. Y ruah, ¿qué es lo que significa? Viento, soplo. Y dice que este soplo, este viento de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, hace como un simbolismo de un ave, porque dice que aleteaba sobre las aguas. Otras traducciones dicen se cernía sobre las aguas. Por eso después el Espíritu Santo, cuando aparece de forma visible en el bautismo, aparece en forma de paloma. Y aparece también sobre las aguas. En este caso, sobre las aguas del Jordán. Aquí aparece sobre las aguas primordiales. Y hay un detalle muy didáctico aquí en el libro del Génesis, que muchos a nivel de la ciencia, muchos científicos dicen, no, la vida, ¿de dónde surgió la vida? Y siempre nos han dicho, la vida surgió del agua. Los primeros seres vivos surgieron del agua. Y justamente en el libro del Génesis, ¿qué dice? Que en el principio, ¿qué era lo que había? Había agua. Había agua. Y el Espíritu se cernía sobre las aguas, aleteaba sobre las aguas. O sea, este Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. O sea, ya está diciendo, aquí donde yo quiero entrar en detalle, que este Espíritu Santo es Señor y dador de vida. O sea, la vida nos viene del Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay vida. Y para eso vamos a hablar acerca también en el libro del Génesis, en el capítulo segundo. El Espíritu siempre ha existido. Exactamente. Porque el Espíritu es Dios. Acuérdate que son tres divinas personas. Entonces dice, en el capítulo segundo, en el versículo siete del libro del Génesis, dice lo siguiente. Entonces, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Fíjate, Dios modeló a Adán, que ya lo tocamos en otro momento, de polvo de la tierra. Es como que si tú haces un muñequito de barro, pero resulta que ese muñequito de barro no tiene vida. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante. Le falta el aliento de vida. Dice que Dios le insufló en sus narices el aliento de vida. De hecho, padre, he escuchado algunos testimonios de personas que han partido, o sea, o están en un proceso, por ejemplo, quirúrgico, y por alguna razón se ven cuando le están haciendo la operación. Exactamente. O sea, como que salen del cuerpo. Dice que el espíritu sale del cuerpo y pueden verse. Exactamente. Pero continuamos tras la pausa comercial. Muy bien. Así es que no se muevan. Continuamos. ¡Gracias! 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 Creo en el Espíritu Santo es el nuevo tema que estamos tratando en el día de hoy. Yo decía antes de irnos a la pausa, de algunas experiencias que tienen personas que han pasado quizás por un proceso quirúrgico o un accidente, y ellos comentan cómo se han visto y cómo que va subiendo, subiendo y se van alto, y luego entonces como que algo vuelve al cuerpo, retornan. Entonces, ¿tiene sentido todo lo que usted nos está diciendo hoy? Exactamente, porque recuerda que nosotros somos seres carnales, porque tenemos cuerpo carnal, pero a la vez tenemos un alma que es espiritual. Entonces, cuando esta alma espiritual sale del cuerpo, pues es donde ya decimos la persona murió. Pero hay, como tú acabas de decir, tenemos varias personas que dan este testimonio de que su espíritu ha salido del cuerpo y se han visto en un accidente, en una cirugía que le han estado haciendo, y que de repente como que se termina eso y están otra vez en su cuerpo. Pero es justamente por eso. De hecho, cuando nosotros morimos, el cuerpo se entierra, pero nuestra alma, que es espiritual, es la que va a la presencia de Dios, a ser juzgada. Padre, yo le quiero también hacer una anécdota, una breve anécdota, y una experiencia que yo tuve con una persona que tuvo un accidente automovilístico, pero la persona fue que le dio como un ACV, entonces lamentablemente le dio ese ACV y nunca volvió en sí, aparte del accidente. Entonces, yo recuerdo que al día siguiente, yo tuve una experiencia en ese sentido, y yo sentía su presencia en mi habitación. De hecho, es como si fuera una pesadilla de esas que le dan a uno estático. Pero yo recuerdo que dentro de mi pesadilla, esa persona estaba sentada al lado de mí, y me abrazaba, y yo empecé a absorberlo de sus pecados en ese momento. O sea, no sé de dónde me salió, eso fue natural, y yo le oraba, le oraba, le oraba, le oraba, fue como que él fue a hacerme la visita. Y entonces luego, yo se lo comenté a las personas que interceden en las parroquias, y una hermana me dijo, bueno, llámate a un padre para que vaya a verlo. Efectivamente, él no acabando de salir, bueno, él no podía hablar, porque nunca volvió en sí, pero el padre pudo darle los santos óleos. Y él me dice el padre, que saliendo él, al poquito rato murió. Yo tuve una experiencia igual también. ¿Es verdad? Sí, con una persona en Chile me pasó eso. También un accidente, la persona quedó en coma, y yo varias veces intenté ir a verlo, porque no se sabía dónde estaba, estaba desaparecido. Y fui a varios hospitales, y de hecho en uno estaba, pero cuando yo llegué, me dijeron, no, ya él lo sacaron de aquí, y lo enviaron a otro hospital, una casa que había fundado un santo chileno, el padre Hurtado. Y justamente, yo decía, o sea, yo tengo como esa inquietud de que no quiero que él se muera antes de que yo vaya a verlo, de darle los santos óleos. Y entonces, hubo muchos momentos difíciles que no podía verlo, por la situación que él estaba. En una incluso estaban haciendo el aseo y no me dejaban entrar, y yo en ese momento dije, mira, yo no me voy de aquí sin verlo. Y ahí me hicieron esperar como una hora, una hora y media, hasta que al fin me dejaron pasar. Yo estuve con él, le hablé, le suministré la unción de los enfermos. Entonces, yo salí del hospital, y al poco rato me llamó la mamá para decirme que le avisaron que había fallecido. Él solamente estaba esperando eso, y estaba esperando eso porque duró mucho tiempo en coma. Pero una vez que se le suministró este sacramento, como que él dijo, bueno, ahora sí, ya me puedo ir. Entonces, padre, si una persona trágicamente muere, como han sido los casos que hemos aquí comentado, ¿ese espíritu no descansa hasta no recibir ese sacramento? O sea, una persona, todo depende de cómo esté tu espíritu. O sea, si tú estás en gracia o no estás en gracia, depende de eso. O sea, se supone que si una persona está en gracia y muere, aunque sea un accidente, pues esa persona va a descansar, o sea, se irá al cielo. Como decíamos en otro momento, si le falta algo, irá al purgatorio. Ahora, si es una persona que Dios da esta gracia, porque es una gracia que Dios da, es una gracia. O sea, lo normal es que si yo morí y no estaba en la gracia, yo estaba en pecado, pues bueno, tú vas a ir a merecer lo que tú viviste, ¿no? Pero sin embargo, esta persona de Dios le da esta gracia y dice, mira, yo le voy a dar la oportunidad de que él pueda recibir los sacramentos, para que no se vaya tal y como está. Porque si se va tal como está, fácilmente se va a condenar. O va a durar un proceso muy largo de purgatorio. Entonces, Dios le permite, esa persona sucede con los enfermos terminales que duran años, personas que tienen cáncer, personas que están en coma. Dice, oye, tantos años ahí, no se mueren ni tampoco reaccionan. Entonces, Dios con esas personas tiene como esos detalles, un detalle particular. Entonces, le da la oportunidad de que el sacerdote vaya y que pueda recibir los santos óleos. Como diciéndote, mira, contigo voy a tener esta deferencia, te voy a dar esta otra oportunidad. Es una gracia. Exactamente, es una gracia. Y es así, o sea, son cosas que uno muchas veces no entiende, pero son cosas de Dios. Y es bueno comentarlo aquí. No tenemos por qué entenderlo todo. Exactamente. Es bueno porque estamos educando la fe. Exactamente. Y entonces, a veces como que restamos esa importancia que tiene ese sacramento. De hecho, hay personas que no quieren que el sacerdote vaya. Sí. ¿Por qué? Porque piensan que si el sacerdote va, se va a morir mi familiar. Ajá, tiene ese concepto. Cuando ven que ya el enfermo no da para más, que ya está agonizando, que muchas veces ni puede ni siquiera hablar, entonces llaman al sacerdote. Y no debería ser así. Lo más ideal es que la persona, cuando esté todavía en su sano juicio, que pueda conversar, que pueda hacer una confesión, en ese momento es más ideal que el sacerdote vaya a dar la unción de los enfermos. No, y no tanto eso, padre. Que no es solamente como usted acaba de decir, porque se vaya a morir la persona. Hay personas, señores, que dándole ese sacramento, se han levantado de su cama y han vivido muchísimos años más. Sí, no, es que es un sacramento tanto para el alma como para el espíritu. Así es. De hecho, esa es. Que son dos cosas diferentes que también lo vamos a traer aquí a colación. Exactamente. El alma y el espíritu. Señores, yo aprovecho todo. Esa es la formulación. O sea, mi alma espiritual. Pero también tengo un cuerpo que es material. Yo quiero lo material, pero implica también lo espiritual, pues mi sanación. Exacto. Entonces, el sacramento tiene esto, que te puede fortalecer el cuerpo, devolverte la salud, pero también te fortalece la parte espiritual, que no es solamente decir, vamos a prepararlo porque ya se va a morir. No, no, no. Hay personas que, por ejemplo, yo voy a tener una cirugía. Esa cirugía implica un cierto riesgo. Pues yo puedo recibir los santos óleos. Una persona va de viaje y implica un cierto riesgo porque va a ir a un avión. Y no, también esa persona puede recibir la acción. Oh, mire, ese dato es muy importante. Exactamente. Porque yo pensaba que no se hacía ese sacramento así por así. No, no, no. Por ejemplo, voy de viaje y no sé. El sacramento tiene esa vertiente de que todo lo que implique un cierto riesgo, pues yo soy candidato para recibir ese sacramento. Imagínate tú que yo me doy, estoy clavando un clavo y me doy un martillazo en el dedo. Eso no implica un riesgo vital para mí. No. Entonces, no puedo recibir para eso el sacramento. Pero incluso una persona que no esté enferma ni que vaya a viajar, pero por los años que tiene, porque ya tiene 96, 98 años, esa persona es candidata para recibir los síndromes enfermos. Pero, padre, una pregunta. ¿Cuántas veces se puede repetir ese sacramento? Las veces que sea. Así como tú recibes la Eucaristía. Exactamente. Tú recibes la Eucaristía todas las veces que tú veas necesario. Así también la Santa Unción. Ahora, no podemos hacer de esto, digamos, también. Un hábito. Exactamente. O sea, padre, me duele la cabeza, póngame los santos olivos. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero sí se puede recibir varias veces. Porque mucha gente dice, no, ya el padre vino. ¿Y cuánto hace que vino? Hace como dos meses que él vino. Pero sucede que la persona está en un estado, digamos, de riesgo vital. También he tenido esa experiencia. No, 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 tranquilo, que ya han venido padres aquí. Y esa experiencia de una amiga, que eso mismo, querían llevarle para que le dieran los santos olivos. Y una amiga, una compañera de oración, me decía, pero que yo le dije a ellos, pero ellos no entienden. Ellos dicen que no, que han venido muchos padres. Pero este padre diferente, todos los padres son iguales. Pero ese padre tenía otro don. Y efectivamente, después que ese padre le dio los santos olivos, la confesó, le oró. Esa persona, yo le puedo decir que duró años. Sí. No, y eso es lo importante. Lo importante es, como te decía, no hay que hacer con esto, ah, que ya hay que traer los padres todos los días. No, 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 no se trata de eso. Pero sí hay tiempos prudentes. Dicen, mira, ya hace tanto tiempo el padre vino. Bueno, esta persona está en cama. Muchos piensan, bueno, está en cama, no peca. Sí, pecamos, pecamos. Entonces, se le pregunta al enfermo también, mira, ¿tú quieres que te traigamos al padre, que haga una oración por ti? Muchas veces ni siquiera hay que decirle que es para que el padre te confiese. Una oración. Porque el enfermo muchas veces piensa, bueno, yo no tengo mucho que confesar porque yo no hace tanto que me confesé. Pero una oración a todo el mundo le viene bien. Claro que sí. Entonces, siempre y cuando esté la posibilidad, el padre puede ir y también las personas que están al cuidado pueden orar por ese enfermo. Y ese sacramento es tan importante. Yo recuerdo que yo vi la película del padre Pío. A mí me encanta. Soy devota del padre Pío. Y en una oportunidad... Bueno, de hecho, hoy nosotros le debemos al padre Pío muchas cosas que para nosotros eran inexplicables. Inexplicables. ¿Por qué? Porque él tenía muchos dones, exactamente. Dios le daba la gracia de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. De hecho, fue en una bilocación. Sí, él tuvo el don de la bilocación. Que él se dio cuenta como el obispo estaba en tiempo de guerra y un, ¿cómo se llama? Un guardia, un soldado, estaba pidiendo ayuda y quería que lo confesara, que le diera ayuda. Y él se lo dijo al final. Él le confesó. En tal sitio pasó tal evento. Muy didáctica la película. Exacto. Y no pudiste absorberlo de su pecado. Eso parece que es un grave error. Exacto. El no hacerlo. No, no, pero gravísimo. Porque esa persona estaba confiando en que yo podía ayudarle a salvar su alma. Así es. Y si yo me niego, imagínate tú. Por eso Jesucristo habla acerca de a qué hemos sido enviados nosotros. Hemos sido enviados para sanar los corazones destrozados. Diré, un momento, yo soy de enviados y él nos envía también a nosotros para sanar al que está enfermo, para mostrar la misericordia de Dios a través del ministerio. Sin embargo, padre, a veces se le es tan difícil. Tú tienes una persona enferma y se le es difícil una persona que va a llorarle. Sí, muchas veces se hace difícil. O se complican o no puedo. Entonces, yo soy de la que digo que tenemos que estar trabajando para el reino del Señor 24-7. Dispuestos. Dispuestos. Porque si usted no puede, que es el padre, entonces que le dé a los demás. Exactamente. Imagínate, nosotros que somos pequeños y felices. Pero al servicio del reino, ¿verdad que sí? Así es. Señores, nosotros estamos ya concluyendo este programa de hoy. Oye, oye, pero. Pero una cosa. Ay, sí. El credo. Estamos en la eternidad, estamos en la eternidad. Y entramos ya entonces en lo que es el Espíritu Santo. Y ese tema también, igual que el credo, es muy amplio. Es amplio. O sea, tratando el credo, nos metemos en muchas cosas, pero que también tienen que ver con la fe. Claro. Eso es lo importante. Todo va de la mano. Va de la mano. Entonces, ya sería para el próximo programa que vamos a continuar con el Espíritu Santo. Como también comenzamos a abordar el Espíritu Santo y nos metimos en otros temas, pero que tienen que ver igual, porque en cada sacramento también está la acción del Espíritu Santo. Imagínese, si también, aparte de ser materia, somos espíritu. Exacto. Y ese tema es muy profundo y me encanta. Me encanta. Vamos a hacer una bendición ya para concluir, padre. Eso. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don maravilloso del Espíritu Santo, porque nos sostienes en la fe. Que estas palabras que hoy hemos escuchado puedan ayudarnos a ir madurando cada día más y que podamos también mostrar a otras personas la belleza de la fe que tú has dejado en la iglesia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Señores, no se muevan de esta programación que sigue buenísima y tomen sus anotaciones que volvemos en otra nueva entrega. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye. Amén. Amén.